Hola que tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, yo soy Miguel Luna y tengo a mi lado a Ocelina Torreblanca Martínez, candidata a la séptima regiduría de la planilla de Eduardo Ubando Martínez, candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, por Movimiento Ciudadano. Bienvenida a nuestro estudio. Hola Miguel, un gusto estar acá contigo. Toda su vida sale de ser desempeñado al sector salud. ¿Qué propuesta trae para la actual pandemia que estamos viviendo? Hola Miguel, es un gusto estar acá. Referente a la pregunta que me hiciste, es muy importante porque es una pandemia que no esperábamos, que nos llegó repentinamente y con esto quiero hacer mención a toda la población porque yo llevo ya muchos años de ser enfermera y mi propósito a esto es llevar a cabo toda una información, una información a toda la población y mi propósito es llevar información por protocolos, por encuestas, no sé, las necesidades que tenemos todos y para llevar mejor un control de todo esto referente a la pandemia que estamos viviendo y enseñarles, mostrarles cómo se deben de hacer las cosas. Mi propuesta es llevar acciones de prevención de salud a toda la comunidad, la más necesitada y con el licenciado Eduardo Obando Martínez lo vamos a lograr. Y ahora que sabemos un poco más de su vida profesional, ¿cómo conoció a Eduardo Obando y cómo se sumó su plan? Una pregunta muy importante. Al licenciado Obando Martínez lo conocí por la licenciada Gabriela Payárez ya que ella conoce mi trayectoria como enfermera, de que sabe que he trabajado para el sector salud y ella me hizo la invitación a participar en este partido. Me invitaron a una reunión la señora Gabriela Payárez, del cual íbamos a participar en una candidatura de la cual me parecieron muy buenas sus estrategias que plantearon y por eso me sumé a esta planilla. Muchas gracias por permitirme hacer esta entrevista. Al contrario a ti, por haberme permitido estar en este lugar, participando, escuchándome y espero que no sea la última vez. En el seguro que no. Yo soy Miguel Luna y nos vemos en la próxima emisión. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! Gracias.